Lente Regional, noticias y opinión. En este momento estamos ubicados en el Hotel Caquetal, como dice Juan Pablo, tenemos más amplio, más productos, mejor atención y mejores precios. Cuéntenos un poco sobre esa decoración que tiene Mucatri, a los nuevos productos que están ofreciendo. Hemos querido renovar un poquito la cara amable de Mucatri, como sentirnos en la selva, estar con ustedes, que se sienta que estamos con los productos, que se sienta que estamos en la Amazonía y por eso se llama Mucatris Caquetal, origen de vida natural. Cuéntenos, ¿qué productos ofrece actualmente Mucatris en cuanto a dulces, mermeladas, ají? Tenemos confite de copoazú, ya que estamos en cosecha, confite de arasá, confite de arasá con chocolate y galletas. En el caso de las mermeladas, ¿cuáles son las variedades que tienen? Tenemos también lo que son mermeladas de arasá, salsa picante para acompañar con carne asada, tipo barbecue o también tenemos la salsa agridulce para acompañar con el pollo, jamón o pavo. Gloria, ustedes también son un soporte importante para los productores de los frutales amazónicos, ¿con quiénes trabajan? En este momento hemos quedado corto en producción, ampliamos capacidad de producción, 240 productores están ubicados en San Vicente, Doncello y Florencia Caquetá. Hemos querido ampliar lo que es arasá, cocona, copoazú y adicionalmente estamos sacando lo que es el ajín. Es un trabajo que hemos hecho de la mano con un proyecto que llegó al departamento, el apoyo ha sido en abonos, en plántulas y asistencia técnica. ¿Y otra parte también apoyan a los indígenas con sus productos? Aquí en ese local nuevo que encontramos, nuevamente estamos con 30 indígenas, amas de casa, que son los que hacen la parte de semillas, los emberachamí trabajan lo que son collares, pulseras y las amas de casa nos hacen lo que son las bolsas, nos pintan las blusas. Esta parte de Sanías hemos logrado llegar hasta 30 personas. Muchas gracias a la propietaria de Mucatri, como les decíamos, los invitamos para que visiten este nuevo local de la empresa caqueteña que está ubicado en la calle 18 a un costado de Caquetá Real. Disfruten de los dulces de arasá, cocona y copoazú, además de las galletas, las mermeladas y los ajís. Así ustedes pueden primero conocer los productos y después compartirlos con las personas que visitan nuestro departamento y también que estos productos se conviertan en la mejor cara del Caquetá. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión.